E3 ya terminó, pero las noticias continúan. Esto es Atomics News. Este año, Wii U se queda fuera de la jugada con FIFA 15. Septiembre verá la llegada de FIFA 15 en PlayStation 4, Xbox One y PC con la versión definitiva y PlayStation 3 y Xbox 360 con una versión adaptada. El mismo juego del año pasado verá la luz en Vita, 3DS y Wii como versión Legacy. Mientras tanto, Wii U queda fuera de la jugada una vez más al no ser contada para este juego. Por otro lado, es la primera vez en 14 años que no veremos una versión de PlayStation 2. El nuevo juego de Prince of Persia y Beyond Good and Evil 2 siguen en desarrollo. Después de que brillaran por su ausencia en E3 2014, el presidente de Ubisoft confirmó que Beyond Good and Evil 2 y Prince of Persia con UBR Framework siguen en desarrollo, pero tendremos que esperar un poco más para verlos. Desarrollo lento, pero a paso seguro. Reggie Filzeme afirma que habrá larga vida para Wii U gracias a sus juegos. Reggie Filzeme reiteró que Wii U sigue vivo y seguirá por muchos años gracias a juegos como Splatoon, Super Smash Bros y Mario Kart 8 que pretenden ofrecer entretenimiento duradero en vez de experiencias efímeras que pasen de moda en menos de un año. Si Mario Kart 10 sigue vendiendo después de 9 años, ¿por qué no esperar lo mismo de las grandes franquicias de Nintendo? Todos podremos jugar la beta de Battlefield Hardline antes de su lanzamiento. Desde la semana pasada, los usuarios de PC y PlayStation 4 ya pueden jugar la versión beta de Battlefield Hardline. No obstante, DICE confirmó que para no desfavorecer a nadie, ediciones distintas de la versión de prueba también llegarán a Xbox. Yoshinori Ono deja su puesto en Capcom Vancouver. El desarrollador japonés Yoshinori Ono, mejor conocido por ser productor de la serie Street Fighter, así como jefe de desarrollo de Capcom, dejó hoy su puesto como director en Capcom Vancouver. No sin antes despedirse del staff desarrollador de Dead Rising. Estas fueron las noticias del día. Esto es Atomics News. Yo soy Jorge Díaz y Never Grow Up. ¡Gracias!